Un estilo diferente en cumbia Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tal como se encuentran No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que me quiera como yo Cuando me toque ir ya de tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja las cosas tal como se encuentran No te mereces nunca una explicación Ya nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Perdido siempre volarás Como las hojas muertas Perdido siempre vivirás Tu vida es un desierto Perdido siempre volarás Como las hojas muertas Perdido siempre vivirás Tu vida es un desierto Si, si ella me voy No, no volveré No Perdido siempre vivirás ¡Soy secretar! ¡Soy secretar! Ya nunca jamás a tu lado tendrás Alguien que te quiera como yo Perdido siempre volverás Perdido siempre volarás Como las hojas muertas Perdido siempre vivirás Tu vida es un desierto Perdido siempre volarás Como las hojas muertas Perdido siempre vivirás Tu vida es un desierto Si, si ella me voy Y no, no volveré No Adelizaje 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 Adelizaje